No te voy a sacar. Si te sigues riendo te voy a sacar. Si, 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 dentro de una hora no estoy en mi casa. Algo le va a pasar a alguien de tu familia. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, ay, ay. Ay, coño. 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 Chiqui. ¿Dónde está Felele? Eh, yo no sé. Oficial. Nunca vino. Eh, pero... ¿Usted por qué me pregunta a mí? ¿Tubercito? ¿Dónde está Felele? Bueno, yo, yo, yo... Lo único que le puedo decir es que si, si dentro de una hora... Yo no estoy en mi casa para cuando mi primo llame, algo le va a pasar a alguien de la familia de Manolo. Hacen la cosa. Manolo, por favor, me le da la dirección al oficial. Nosotros nos vamos acá con la Rubén, todos. Nos vamos acá con la Rubén. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Un saludo. ¡Ahí, ya! ¡Hola! ¡Hey! ¡Ahí, ya! ¡A qué cariño se separa! Ya patruguié en la carretera. ¡Ví, y, y! ¡Vá para la playa! ¡Jajajaja-ja! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Gracias!